Como aquel 13 de marzo de 1957, la Federación Estudiantil Universitaria reafirma su fidelidad al proceso revolucionario. Jóvenes de la filial de ciencias médicas Efraín Benítez Popa de la capital Granmense recordaron las acciones que encabezara José Antonio Echeverría hace 62 años. Una bicicletada por las principales arterias de la ciudad Monumento Nacional, el asalto simbólico a instituciones y la toma de la emisora provincial CMKX Radio Bayamo fueron algunas de las iniciativas que rememoraron la efeméride. Estamos aquí no para combatir una tiranía, sino en apoyo a la revolución, en apoyo a Fidel, en apoyo a Raúl, en apoyo a Díaz-Canel para ser la continuidad histórica de la revolución. Protagonistas de su tiempo, como aquellos valerosos jóvenes del directorio revolucionario, los futuros galenos en alocución al pueblo de Granma repudiaron la actitud injerencista del gobierno de los Estados Unidos en la República Bolivariana de Venezuela. Las nuevas generaciones de cubanos en el contexto actual patentizan la continuidad de la obra socialista. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.